que se tomó de haberle dado el juego ganado a Sal Álvarez. La regla dice que cuando hay un jugador que no tira las 5 entradas completas se le da la acreditación de juego ganado al que haya hecho mejor relevo. Pero en estos casos, pues no fue así en lo particular, pero en estos momentos ya cayó el au número 3, un fly a la Jardín Central. Tenemos media entrada, una por ser ganando el equipo visitante. Vendrá a tomar turno Pericos de Puebla. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball. ¡Suscríbete al canal! Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Sardán con rayita producida por parte de Randy Ruiz. Los Rojos del Águila de Veracruz toman ventaja y ganan 1 a 0. Todavía falta Pericos de Puebla para que tome turno al bat en este primer episodio. Mientras...